Bueno, bien dicen que las mejores cosas de la vida vienen en frasco pequeño. Por eso un grupo de artistas en Los Ángeles, California, han hecho de las miniaturas un negocio y un arte. Jessica Carrillo los entrevistó y nos lleva a conocer este maravilloso mundo diminuto. Jessy, cuéntanos más. Mari, definitivamente que este mundo de las miniaturas es fascinante, señores. Y es que déjenme contarles que este arte bizantino ha venido traspasándose de generación en generación a tal punto que hoy en día se ha convertido en un trabajo de tiempo completo. En estas obras de arte, la grandeza no está determinada por su tamaño y a pesar de tratarse de una técnica medieval, hoy continúa vigente. Son objetos diminutos que van desde comida, bebidas, ropa, muebles, personajes y hasta animales, todo lo que puedan imaginarse. Si es un trabajo que requiere mucha paciencia y muchas personas me preguntan que cómo es posible que lo haga esto, pero para mí es como un momento muy relajante. Lo que comenzó como un pasatiempo se convirtió en un trabajo de tiempo completo, porque encontraron en esta artesanía su minita de oro. Muchos de los muebles son caros, no son baratos. Su valor puede alcanzar hasta los 100 mil dólares. Son trabajos hechos a mano que requieren de varios días de entera dedicación, como los famosos animales miniatura de Bridget. Es un proceso muy largo, tengo que armar la estructura, ponerle el peluche. Si bien estas figuras son tiernas y llaman la atención de los pequeños, no son precisamente los niños sus principales clientes. Estos no son juguetes para niños, esto es un mundo para crear y disfrutar visualmente, no es para tocar. El mundo de las miniaturas es tan extenso que no tiene límites, incluso se construyen casas a diferentes escalas para así crear una vida de fantasía dentro de ellas. Estos artistas trabajan a diferentes escalas, por ejemplo, una pulgada representa un pie, o incluso hacen creaciones de media y hasta un cuarto de pulgada, haciendo la labor aún más interesante y, por supuesto, más complicada. Pero este barco tan diminuto que solo puede apreciarse a través de una lupa, rebasó la imaginación. Además del interesante trabajo tan detallado, sin duda lo que más llama la atención de estas diminutas obras de arte es el precio. Pero de eso les voy a hablar el día de mañana en la segunda parte de nuestra serie especial del Mundo Miniatura. Muchísimas gracias, Jessy. Estos artistas, por cierto, venden la mayoría de sus obras por Internet o en convenciones que son específicas de este tipo de arte donde exponen su trabajo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.